Primer episodio de Reviews de Aerolíneas. En este caso, probando por primera vez Mongolian Airlines. Volábamos de Frankfurt a Mongolia en un vuelo directo de 8 horas a bordo de un avión llamado Chinggis Khan. El avión no iba totalmente lleno y nos tocaron 3 asientos del medio para 2 personas. Cada uno recibió unos auriculares y una bolsita con calcetines, antifaz para dormir y tapones de oído. Al cabo de una hora recibimos la primera comida. La bandeja venía con aceite y mantequilla, un trozo de tarta, una ensalada, un pan y un plato principal con un trozo de carne, puré de patatas y brócoli. De las mejores comidas que me han ofrecido en un avión. De bebida pudimos probar nuestra primera cerveza mongola, Al-Tangobi. Aparte de eso había para elegir té o café. Al cabo de unas 4 horas de vuelo apagaron las luces de cabina para que intentáramos dormir. Pero eran todavía las 6 de la tarde, no era europea y no podía. El baño está bastante, bastante limpio, ¿eh? Intenté dormir otra vez, pero sin éxito. El desayuno era un yogur, pan, mantequilla, queso, jamón y un tomatito. De bebida escogí un café y un zumo de naranja. Y finalmente, después de 9 horas de vuelo, a las 6 y media de la mañana, hora local, pisábamos Mongolia por primera vez. La experiencia mía, muy buena.